Bueno, Tato, un partido difícil, duro, que tuvieron muchos chances en el primer tiempo, en el que, bueno, Tigre, de alguna manera, quizás se puede sorprender, ¿no? Como ustedes, tuvieron la de Vitti, la de Gonza, en el segundo, la defensa bien ordenadito y se llevan un punto inteligente. Sí, un partido duro, ellos son un equipo de primera, son jugadores de primera, mucha jerarquía, pero el primer tiempo lo podríamos definir, no tuvimos fino a la hora de definir, pero después del segundo tiempo parejo ellos, pero, viste, concentro, tal vez nos complicaron un poquito. En síntesis creo que fue justo el empate. ¿Se los nota cómodos jugando en este tipo de escenarios? A veces a otros quizás los achica, a ustedes se los notó muy cómodos, muy sueltos, muy tranquilos y dejaron una hermosa imagen, ¿no? Sí, sí, dejamos una linda imagen, queríamos revertirlo al Tucumán, que la verdad que fue un equipo que nos superó y, bueno, no queríamos pasar lo mismo. Estamos cómodos y, en verdad, nosotros sabemos a qué jugamos, así que hoy se les quedó demostrado. Aparte, jugaron contra un rival calificado, el último campeón del fútbol argentino y en ningún momento fueron superados. No, no, creo que a la hora de llegada tuvimos la más clara nosotros, lo podíamos haber ganado. Con el final del partido, el empate estuvo bien. Muchas gracias, hasta luego.